El pasado martes 23 de mayo se llevó a cabo una conferencia sobre salud mental y prevención del suicidio. Esta actividad se realizó con el fin de vincular a los diferentes actores en la prevención de este tipo de conductas a nivel municipal. Se convocó principalmente a todas las personas del área de la salud, profesionales en psicología, trabajo social, personal médico, auxiliar de enfermería. De igual manera se convocó a toda la comunidad en general, padres de familia, asociaciones de juntas de acción comunal, madres líderes de familias en acción, padres de familia de algunas instituciones educativas, para que ellos aprendan y se eduquen en este tipo de situaciones, porque principalmente donde salen todos los factores de riesgo, parten pues como del ámbito de la educación de la familia. Según los reportes oficiales, en lo que va del año ya son 16 los casos de intento de suicidio que se han presentado en el municipio, uno de ellos consumado y en el cual perdió la vida un joven de tan solo 16 años de edad. Tenemos un alto porcentaje para primeros cuatro meses del año, en el cual se vienen incidiendo como problemas familiares, de pareja, de funcionalidad familiar, que son como los factores más asociados a este riesgo. Tenemos datos de que se da en la población en general, pero tenemos entradas de 15 a 35 años, que son los más incidentes en este tipo de situaciones. Esta conferencia contó con el apoyo de un equipo de profesionales de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Nosotros como desde el hospital y desde la Secretaría de Salud estamos preocupados realmente por los altos índices, estamos realizando campañas de prevención, pero también este seminario o este taller se trata de que las personas también se eduquen y aprendan cómo podemos ser factores protectores para que se vuelvan a repetir este tipo de conductas. ¿Será que es que necesita que yo le preste más atención? ¿Será que es que necesita que yo me vaya y juegue con él? No, es que yo no tengo tiempo. Es que yo trabajo. Es que yo tengo que irme a conseguir la papita para poderle dar el mercado a usted. Es que vea, yo soy la única que respondo. Es que mire, somos papá, mamá y siete, ocho hijos. ¿Será que no hay un momentico en familia para que por lo menos nos miremos y digamos de qué color tenemos los ojos?